Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rigs of Rain 2 Un juego que descubrí hace relativamente poco, hace prácticamente dos días Le llevo echadas más de 20 horas en estos dos días, día y medio, dos días Me parece una locura Para la gente que no sepa de qué va, pues bien, es un juego de plataformas en los que hay, pues bueno, bastantes personajes Cada personaje tiene una habilidad diferente Los personajes tienes que ir descubriéndolos, o mejor dicho, tienes que ir encontrándolos o haciendo desafíos para encontrarlos Y el juego es muy chulo, ¿por qué? Pues bien, el juego como he dicho va de plataformas A más plataformas vayas haciendo o vayas pasando, más difícil va siendo ¿Qué pasa? Lo guapo de todo esto es que esto va por tiempo Arriba a derecha en este gameplay veréis que hay un marcador de tiempo y abajo hay una dificultad A más tiempo vayas pasando, más difícil va a ir siendo, independientemente de lo que hagas Si tú te quedas en el primer mapa o en el primer nivel, el tiempo va a ir corriendo solo Es decir, tú puedes llegar a la máxima dificultad en el primer mapa, pero eso implicaría que en el segundo mapa fuese imposible ¿Vale? O sea, vais a ver que no llegamos, o sí que llegamos al final de la dificultad, pero es muy difícil En total hay cuatro mapas y cuando empieza el cuarto mapa se reinicia ¿Qué pasa? Que reinicia como en un bucle, te da un nuevo desafío y te da muchas cosas Hay un montonazo de habilidades las cuales pueden hacer que mejores armamento Disparar más rápido, más daño, te curas más, tienes velocidad por mil, no sé, hay mil millones de cosas que hacer El juego está súper chulo, lo tenéis en Instangaming por 12 euros, pero si no lo tenéis por Steam por 15 y 16 Y nada, espero que os gusteis muchísimo este vídeo y este juego Si os gusta, apoyadlo con un buen like, ya que quiero traerlo como nueva serie al canal Así que sabes, chavales, apoyadlo con un buen like, un buen comentario se agradece y traeré guías de este juego Que lo he dicho, es muy, muy viciante, ya que encima es un juego cooperativo y puede jugar con hasta cuatro personas En este caso estaba jugando con Esmo y con Kirsa, a ver si convenzo a Narco para que se lo compre Porque está muy chulo, lo he dicho, nos pasamos horas y horas, un placer, espero que te encante también este vídeo Y a esta hora Es que los comparas con... Sí, está chulo, porque tú empiezas a jugar y dices, hostia, qué pasada de personaje Pero luego ves los otros y en plan de, qué basura, ¿sabes? Claro, es que te tiene el air, el shift, tal Sí, tío Vale, pues he dicho, a encontrar el personaje Pues ya están los bichos aquí Vale, ya lo veo, está allí Madre mía, tú, ¿no será el mejor mapa del mundo? Me maté Toma ya, 23 de vida ¿En serio? Uf, pero hay que te matarás en plan No, no De verdad Aún no, compañero, aún no Este personaje creo que está perfecto para mí Incluso el ninja, si los bloqueamos, creo que va a ser mejor que este, tío Sí, sí, el místico este flipa Si el típico yo, el otro también El psíquico y el torretero, tío Le doy ya, o sea, en cuanto llegue Sí, sí, sí Escoño Es enemigo, un escalón No pegas, no pegas a la... Dile a la Krisa que no pegas No, si te escuchas, te escuchas Te estoy escuchando Hostia, el calamardo, tú Este que no tenga... Cuando sube para arriba que no os vea, ¿sabes? Si no os da Vale Lo bueno de este personaje es que no hace falta que apuntes a un tío O sea, porque es automático, tío Venga, la R No sé si le daré creo o no Vale, voy a ponerlo a los totín Let's go, baby Venga, a ver dónde pasa Yo creo que más ha llegado ahora lejos Pues ya tenemos el truquillo Ya tenemos todo ahí, toda la experiencia Si, no pasa ni un minuto y ya está... Sí Mira, ya está... Estaba morillado, tú Vale, ven Uh ¿Eso qué es lo que hace? ¡Piraos, piraos! ¡No! Me ha tirado, tío Vale, vale A mí me ha tirado, pero como tengo el teleporte Me le pica para adelante, tío Vete, vete, me trajemos Vale, perfecto Vale ¿Esto qué es? Al impactar, al interés a los enemigos Vale Vale, tenéis aquí uno cada uno Perfecto Voy a poner mierda este Uah, es que como... ¡Dios mío! Se la ha cogido Sí, va ahí, cronamuleto Y cronamuleto 2 Vale, no era tan bueno O sea, en verdad es un poco chuño, ¿vale? Lo único que hace es realentizar Al enemigo cuando le disparas Vale, tenemos que estar aquí hasta el 100% Vale ¿Cuánto cuestan los estos? 34, 44 Vale, 71 el drone de artillero Es que hay un golem, ¿eh? Ok Vamos a hacerlo, ¿eh? Sí, 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 obvio Obvio, obvio, compañero Y un drone aquí Vale, creo que lo tienes ¿Eso qué es? Píllalo tú, desolación Píllalo tú Sí, vale, tengo uno y uno Perfecto Vale Uy, repara 30 drones a torretas ¿Eso os lo han dado a todos? No, no No, no Ah, no No, por aquí Ayúdame aquí Sí, sí Vale Vale Me he cargado 3 Vale, ya Es que las flechas son la puta clave, tío O sea, para personajes como estos Que son súper lentos, tío Es que me los ralentiza más Y le acabe dando mucho más, tío Vale, así para el minuto 7 Estamos ya afuera ¿Qué suena, tío? Vale, hay aquí dos holins Vale Nada, eso mismo Una muerta Vale, otra va para allá Hay cosas que sí que ya me sé de memoria En plan de objetos y tal Que es lo que hace más o menos Sí Pero es que hay muchísimos, tío Y cada vez no salen nuevos para completar, tío Sí, tío Yo creo que es de retornar ese mole El déjà vu Sí, tío No sé qué será Vale, no recibes nada Va, me quedo sin dinero La puta minica ¿La has cogido? No, tío Uf, no es más La seta, vale Que eso me viene muy bien Porque me cura Uy, aquí hay más, tío Hay dos cajas aquí De 81 y 44, ¿vale? Uy Voy a matar a Mou Sí, diría que eso es más rápido Toma, toma A puta Vale, nos vamos, chavales 7 minutos Bueno, 7 y medio Vale, ¿verdad cuánto nos pasa de dificultad? Estamos en fácil acabando No, se pone un poquito, ¿eh? O sea, no es mucho Joder, hermano Nada más llegada Me he pegado con toda la cara, tío O sea, es que te lo ha Te lo ha dado, te lo ha dado Sí, sí, sí O sea, pero nada más llegada, ¿eh? Madre mía, qué rabia me tiene Vale, vamos a encontrar Si os y ya la mierda esa Voy a matar a Mou Vale, rompe las vasijas Que no sé qué dan Pero cuando los explotas dan algo, tío No, no, no Experiencia, creo Una coña, experiencia buena Vale, os espero, le doy Dale, dale, dale Vale A ver cuál es Eh, titán de piedra Vale, estos son Sí, estos son facilillos, ¿eh? Estos no me... Ah, no, no Este me arrepienta a mí mucho ¿Seguro? Sí ¿Cómo es? El del láser, tío El del láser me jode entero Vale, lo que tengo que hacer Es poner más cubierto debajo de la piedra Eh, ¿me matan o qué? Vamos, puto, no Que nada más que viene por mí puto, tron, tío Pírate, pírate Me piro, piro un ratillo Otra vez, me va a matar, cabrón Uff Es que me revita Es que el láser ese nada más que hace matar Y matar, matar, tío Vale, está conmigo, está conmigo Vale Vale, voy Voy Mi puto archinemigo el cabrón este Lo que pasa es que es por el puto láser Otra vez, tío ¿Por qué se fija en mí, tío? ¿Qué tienen contra mía? ¿Te imaginas que tiene esto algo de historia o lore, tío? Sería la polla, ¿eh? Este tiene monía, ¿no? Sí, sí, te lo mueto Venga, seca ya Me ha matado ¿Está matado? Ah, no, no Me he tirado Me he tirado, vale, vale Vale, muere ya, muere ya Vale, el siguiente está muerto Está muertísimo Vale, ya está Vamos, compañero, muere Uff, como Es que fíjate, le daño que le hago con las flechas, tío Uff, se me cogen los güey Uff, corre Contecerlo a mí Es que me corren tus mierdas O sea, que estoy Yo no sé quién eres tú, tío Vale, hay una guadaña, ¿eh? Los golpes tícos te curan Perfecto Quédate quieta Quédate quieta Piensa que me curas Pero tú para, tú para Vale Vale Eh, voy a necesitar sí o sí Es que me hubiera venido muy bien el oso, tío El oso me repele daños, tío Vale Me tenéis aquí una guadaña Pillar a vosotros ¿Qué hace eso? Eh, los golpes críticos oscuros Estos son los cadáveres que hay para aquí Tú Cuánta sangre ¿Cuánto está esto? Le metí un nuevo, ya está, vale Pues es hora de comprar, chavales 75 euros Déjamela, me kircha Ah, yo lo he bloqueado Vale Ya, no que pase Aquí hay cajas a tope Sí, aquí hay más Tengo 276 ¿Cuánto cuesta? Vale, chuntime, perfecto Vale, cómprame uno, kircha Que tú quieras Bueno, que me sea más útil Venga, venga Que se pone más Oh, perfecto Guay Hostia, parece que este hubiera sido muy bueno para vosotros Va, lo voy sin querer Tengo el de daño crítico La última de daño crítico, tío Ah, tengo dos Ah, que ya entiendo Porque antes tenía Lo de seis ultis, tío ¿Por qué? Lo de cargador de reserva Que es un cargador y tal Que parece en plan como de munición Eso lo que te da es otra ulti, tío Ah, sí, sí Vale, tengo lanzamisiles Ulti de lanzamisiles Uf, para mí, para mí Vale, ¿qué preferís? ¿El daño crítico? Daño crítico es muy bueno A mí es que realmente me da igual Yo prefería Yo prefiero ese, eh No me interesa tanto el daño crítico Realmente Me da igual Ah, claro, es verdad Pero bueno, eso no es una que Pero pensaba que lo ibas a comprar, ¿sabes? No, no No, me da igual, me da igual No te preocupes, no pasa nada Vámonos, vámonos ya También viene bastante bien Vale, sí, vámonos, vámonos Venga, tope, 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 tope Vale Este es puto complicado, tío Venga Vale, aquí ya sabéis Si podéis matar a los verdosos Perfecto, ¿vale? Son mis archienemigos Pues claro, buscad primero No pegáis Sí, sí, voy, voy Está aquí el dron, ¿eh? Vale He visto, es una... 2.900 con 4 2.900 con 4, vale 2.000 Vale Esto no sé qué es Voy a pillarlo, a ver qué es esto Un lunar, a ver Gana hora al impactar Pero pierde hora al recibir What the fuck Corona creveradiza Gana hora al impactar Pero pierde hora al recibir impactos, tío Lol Tío, esto es muy cheto O sea, este me ha costado un lunar, tú Lo encontré ¿Lo ha encontrado? Pero ¿qué hace eso? Ganas oro cuando haces impactos Pero pierdes oro cuando te los pegan a ti Sí, yo tengo el 220 Tengo ahora casi 300 Vale, chufale si querés, dale ¡Gabrones! Un enchufes Un enchufes, tenía aquí un... Diablo, Diablo y yo supremo ¿Este cuál era? ¿El que a la mierda creo que es? Sí, el que a la mierda Este no me acuerdo lo que hacía, ¿eh? Pero me jodiste, esa idea Buah, este cae rápido Al principio Oh, se te da la puerta Oh, oh ¿Me quita vida? No, no vale Vale, le hago críticos Buah, buah Este cae fácil, ¿eh? Ale, Ale, ¿cómo que lo te matan, cabrón? Cabrón, le diste sin... Estaba jodidísimo de vida Sorry Vale Vale, no Cabrón, le dije No le deis No le deis No le deis Pero es que a gusto Eh, se está curando que te caga, tío Mira por mí, hijo de puta Se ha desportado, está, tío Guantelete Y las cajas que tienes cerca, ¿eh, caramelo? Las puedes abrir Sí, sí No, no te mate Vale, perfecto Necesito coger eso Me mataron, tío Me cago en la... No jodas Sí 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 Y te has cascado Hay que hacerlo más rápido, tío Hay que hacerlo mucho más rápido Sí Porque en teoría es más difícil En plan, aquí, si estamos en fácil Y llegamos aquí en este mapa En fácil Mueren antes, en teoría Sí, claro Tienen menos vida Igual que antes El esto de Magmar Ayer, nada Solo tenía 230.000 Ahora tenía 90.000, ¿sabes? Nada, estás muertísima Está muertísima ¿Por qué no usa las bombonas? Pero si la acabo de usar Que la tienes cada 4 segundos Cada 6 tienes una Y tienes dos Dos veces ¿Puedes lanzarla dos veces? Sí ¿Puedes hacer doble clic? Yo, ¿qué te he dicho? El izquierdo apretado Y el derecho dándole todo el rato El único que ve el autoclick Es el izquierdo Luego el que tienes que ir clicando tú El derecho Y si lo atropellas Le sacas un auto de vida también Es habilidad Atropellas Y los matas A los enemigos pequeños No mal Lo has matado Viste Y de un combo Guapísimo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!